¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de adelgazar y de ayurveda. Son millones las personas que sufren de sobrepeso y que intentan adelgazar y no lo consiguen. La obesidad tiene muchas causas. La primera, la primordial, casi en la mayoría de los casos, es la mala alimentación o la alimentación de alimentos poco nutritivos o lo que se llama comida basura. Todas las personas obesas no se las puede meter en el mismo patrón. Es decir, hay personas obesas que comen muy poquito y engordan mucho y al revés, personas que comen mucho y no engordan. Es importante entender que detrás de la obesidad hay un factor fisiológico, es decir, puede haber un problema hormonal o de cualquier tipo de dolencia, pero también no hay que olvidar siempre el estado emocional. En un 98% de las personas que son obesas y que han venido a mis consultas por más de 20 años, siempre detrás de sus obesidades había estados de ansiedad, de soledad, depresión, rupturas amorosas, divorcios, despidos injustos. Por ello, no olvidemos la importancia del estado emocional. Yo siempre digo que cuando quieras dejar de fumar o adelgazar, en los dos casos, tienes que estar bien emocionalmente. Por ello, tratar de adelgazar centrándose en tu estado emocional es un gravísimo horror. La medicina ayurvédica ha demostrado ser una de las más eficaces en lo que tiene que ver con el tema de adelgazamiento, porque la medicina ayurvédica no es una medicina que se centre en los síntomas o solo en la persona, sino es una forma de vida. Por tanto, cuando una persona dice voy a adelgazar con ayurveda, realmente lo que debería decir es voy a empezar una nueva forma de vida y en este caso con la ayurveda. La medicina ayurvédica se cree que es una de las más antiguas junto con la medicina tradicional china. Unos hablan de 5.000 años, otros de 6.000 años. Lo cierto es que la ayurveda es una medicina cada vez más aceptada a nivel occidental. Lo primero que tenemos que saber es que la ayurveda tiene, por decir así, tres biotipos. Es decir, considera que hay tres tipos de personalidades y esas personalidades tienen que comer y tener una serie de hábitos concretos. Por ello, es importante que conozcas los tres tipos que hay en la medicina ayurvédica. Tenemos que saber que cuando una persona sufre de sobrepeso, la ayurveda no piensa que ocurra eso porque coma muchos alimentos, sino porque no está tomando los alimentos adecuados según su dosa. La dosa es la tipología que cada uno tenemos en ayurveda. Es importante saber tu dosa para saber qué alimentos tomar y por tanto volver al equilibrio. Hay tres dosas y lo normal es que tengamos un dosa, pero puede ocurrir que tengamos muchas características de un dosa y algunas pocas de otro dosa, que sería lo que se llama en ayurveda tipología mixta. Vamos a ver las tres tipologías en ayurveda y a ver si te puedes identificar con alguna de ellas. La primera tipología es la tipología bata. Los bata son personas delgaditas, de constitución delgada. Suelen tener un apetito irregular. Pueden tener de repente mucha hambre o de repente no tener nada de hambre, dependiendo del momento. Suelen tener un sueño poco profundo y pueden sufrir, de hecho sufren episodios de insomnio. Los bata son personas que tienen mucha vitalidad y mucha imaginación. Tienen una gran capacidad de captar nuevas informaciones, pero dentro de eso su memoria es bastante frágil. Bata es una persona que tiende a preocuparse y a darle muchas vueltas a las cosas. Suelen ir al baño de forma irregular y por tanto bata suele ser estrellido. Vamos ahora con la descripción de Pitta. Pitta tiene una constitución física mediana, semigruesa. Es una persona emprendedora a la que le gustan los desafíos y los retos. Tiene sensación de hambre y sed a lo largo de todo el día. Suelen tener el cabello rubio, castaño claro o rojizo. Los Pitta son personas que se estresan fácilmente y se suelen irritar. Tienen normalmente mal humor. Y otro problema de los Pitta es que no aguantan el calor. Llevan muy mal el calor. Y vamos por último por la última dosha, que es Kappa. Kappa suele tener un cuerpo robusto y ancho. Suele tener una personalidad calmada y le cuesta enfadarse. Es una persona muy tranquila. Los Kappa suelen tener la piel grasienta y suave. Suelen tener un sueño muy profundo y suelen dormir muchísimas horas. Los Kappa suelen engordar fácilmente. A nada que coman un poquito, engordan muy fácilmente. Las digestiones de los Kappa son lentas y pesadas. Y suelen ir acompañadas de gases y problemas intestinales. Los Kappa no tienen mucha hambre a lo largo del día. Por eso llama la atención que aunque no tienen hambre, cuando comen, engordan fácilmente. Son personas tolerantes y que saben perdonar. Los Kappa suelen ser personas complacientes y tienden a ser posesivos. Vamos a saber más sobre las tipologías y la alimentación. Bien, si ya sabes qué tipología ayurvédica eres, ahora te voy a recomendar los alimentos, los aconsejados para cada tipología. Si eres Bata, los alimentos que deberías tomar o que deberían abundar según tu dosa son los lácteos, las proteínas bajas en grasas como el pollo y el pavo, y pescado y frutas. De entre todas las especias recomendadas para los Bata estarían el cilantro y el tomillo. También se recomienda que los alimentos se cocinen y se tomen a una temperatura templada. Bien, si tu tipología es Pitta, el tipo de alimentación que se recomienda para ti son recetas crudas, alimentos crudos que se tomen en frío, poco condimentados y con los sabores apropiados para ti serían sabores dulce, amargo y astringente. Bien, si eres Kappa, los alimentos que se recomiendan serían alimentos ligeros, que estén tibios y condimentados. Los sabores ideales serían los amargos y los astringentes. Las personas Kappa deben tener una dieta muy rica en verduras, pero sin lácteos ni sal. El jengibre, las lentejas, las berenjenas, las patatas y las lechugas serían alimentos muy recomendados para los Kappa. Bueno, he hablado de los sabores según la tipología. La importancia de los sabores en Ayurveda es vital. Por ello, vamos a ver qué alimentos puedes encontrar según tu tipología y según los distintos sabores. En el sabor ácido, pues alimentos como el tomate, las uvas, el vinagre, el limón, los yogures, las frambuesas. Dentro del sabor amargo, pues por ejemplo, lechuga, espinacas, berenjenas o el azafrán. Dentro del sabor astringente, la coliflor, las patatas, las peras, las manzanas y las lentejas. Dentro del sabor dulce, el arroz, el melón, el coco, el plátano, la sandía, la miel, el pan, el hinojo o las almendras. Dentro del sabor picante, el ajo, la cebolla, la albahaca, el jengibre, el laurel, el romero, el tomillo, el clavo, la mostaza o los rábanos. Y dentro del sabor salado, pues estaría el magnesio, la sal y también el zinc. Bien, para terminar, en la ayurveda, como hemos dicho, es una forma de vida. Y aunque saber qué alimentos debe tomar cada uno según su dosha, su tipología ayurvédica, es muy importante en la ayurveda la meditación. Porque la ayurveda entiende que el equilibrio del cuerpo va ligado al equilibrio de la mente. Por tanto, solo tomar los alimentos que te corresponden sin hacer meditación no sería practicar ayurveda de forma completa. Por ello, te recomiendo que si vas a empezar una dieta ayurvédica, a la vez comiences clases de yoga, meditación, porque ambas te van a ayudar en el equilibrio para adelgazar. Pero ya para terminar, quiero que entiendas que adelgazar o engordar, es decir, tener un cuerpo u otro en espiritualidad, que es de lo que yo más hablo en mi canal, no es importante. Lo importante es cómo es tu ser interno. La mayoría de las personas que he encontrado a lo largo de estos años, en mis consultas, se fijaban demasiado en la parte externa. Y yo siempre les preguntaba, ¿y cómo está tu ser interno? Ámate, quiérete, cuídate internamente, vive la espiritualidad. Y te prometo que si por dentro estás bien, por fuera también estarás bien. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Mi paz. Namaste. Amén.